Ya está ahí. Ya hoy se va Carlita Migdalia. Bueno, eh, mientras sea para felicidad, lo sé, no importa. El papá ya está con los dentes oscuros. Triste. La madre feliz de la vida. Claro. El hermano. No, triste también porque nos dejan nosotros también, joder, y ustedes nos dejan nosotros. Déjalo, oye, no quisiera irme. Ah, pues aquí te quedas entonces. Ojalá pudiera. Bueno. Si te quedas tú, ya te quedas, padre. ¿Y qué te puedes quedar? Usted no le puede quedar, ¿no, Marín? No, yo no me puedo quedar. Por eso ya no te quedas. Porque hice una huida, tiene una casa, tiene una familia. ¿Qué le vas a decir a Maruchita? Que te esté tranquilita, que a la migraña se le quite, que yo estoy tranquila, que sé que todo el que se va triunfa. Ya la migraña es de la virtud. Sí, pero que se cuide, ya tiene un plan para eso, yo me voy a comenzar a ver. Tiene un plan para eso, lo uso. Sí, ya me lo digo. Maruchita, ya es hora que vengas. Sí, pero cuando puede. No, ya. Ah, right now. Dígale que ahorre, que ahorre, que digo yo. Maruchita, ya es hora que vengas. Ahorra. No, no ahorres, ven para acá. Ya ahorre que vengas. Ven a tu tierra. Es un video de la despedida. Mira, mira, mira Marisol. Los cuadros de ella. Mira, mira. Mira, cuando estabas tomando un helado de no sé qué cosas. Ahí tenía 30 añitos. Uh, hace añales. Venga. Dime. Mira lo que me negaron. Y que decirle a Dairon que lo baje por el YouTube y se lo lleva a Meuri. Ajá. A ver. Sí, también. Aquí hay gusto para todo. Dile algo a tu tía. Bueno. Bueno. Dile que está contenta. Cuando llegas ya también vas a comunicarse. Que estás happy, dile. Vas a comunicarse. Que estoy happy. Ajá. Que la quiera. Sí, cuesta. Marcia. 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 Dale, vamos. Que a mi prima. Dale. Bueno, Maruchita. Vamos a cortar el video de la despedida. Besitos. Vuelve, vuelve. Díganle que se cuiden. Volverán. Volverán, dice. Los cinco. Los cinco no, los tres. Y los cuatro. Sí. Y los cuatro por la perrilla que aquí le dicen pirifén. Sí, porque le tomo un video así. Para favor.